El accidente se registró en horas de la siesta misionera de este martes. Por causas que se investigan, el camión cargado con botellas de cerveza perdió estabilidad y terminó con la mitad de su mercadería sobre la cinta asfáltica. El accidente se produjo a la altura de Costanera Sur y Avenida Tierra del Fuego. Los primeros datos indican que el conductor habría tomado la curva de la rotonda de manera muy cerrada, lo que provocó el vuelco de la carga. No se registraron heridos, trabajaron en el lugar personal policial, peritos y la red de traslados.